En este día que amanece, tú serás muy especial. Porque hoy estás de cumpleaños y te vengo a felicitar. El día en que tú naciste fue un día muy especial. Llegaste tú a este mundo para dar felicidad. Que cumplas tú muchos años, te deseo de corazón. Que tus sueños y esperanzas se realicen el día de hoy. Ya ha pasado otro año, pero tú feliz dirás. Te agradezco, Dios mío, por otro año que tú me das. Tus amigos hoy te cantan y te quieren abrazar. Desearte toda la dicha y mucha felicidad. Que cumplas tú muchos años, te deseo de corazón. Que tus sueños y esperanzas se realicen el día de hoy. que pases un día feliz, que se alegre el corazón. Contentos hoy todos estamos por los años que cumples hoy. que Dios te dé larga vida y te enseñe a valorar las cosas que Él te ha dado y las muchas que Él te dará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!